¡Al compa Diego! ¡Al compa Diego! ¡Al compa Diego! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Que suene, que suene! ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¡Vamos a ver el niño Toby! ¡Eso! Se va preparando la campeona Se va preparando lo primero del año Se va a inscribir, va a llorar la campeona Va a llevar monstruos, se puede llevar ¡Un, dos, tres, cuatro, cuatro! ¡Vamos, vamos, risa! ¡Viene el pasito! ¡Viene el pasito! ¡Eso! ¡Vamos, que rupte! ¡Eso! ¡Vuena, pasito! ¡Vamos, que rupte! 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 ¡Dévense bien! ¡Fuerto! ¡Vá gaat lo Het! ¡Vá gaat loро! ¡Vá ¡Vá gaat lo! ¡Gracias! 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 ¡Sí!! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí llegó el primero! ¡Ya, primero, primero! ¡El primero tenemos 20 pesos para el primero! ¡Primero, el primero! ¡Ah, te escucha! ¡Vise! ¡Ahí llegó el chino! ¡Viego! ¡Ese Diego! ¡Ese Diego! ¡Suena! ¡1, 2, 3, GO! ¡Viene Diego! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Viene el motor! ¡1, 2, 3! ¡Váyanos, Diego! ¡Ese! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Seguimos, seguimos! ¡Ven! 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 ¡En el zon! ¡Zon de victoria! ¡1, 2, 3! ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El son de mi costa babalicen! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Búscala, búscala, 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 búscala! ¡A quién busco! ¡No me quieras! ¡Vamos! ¡Llego más de prisión! ¡Juera! ¡Cosquen, coen, coen! ¡Juera! ¡Búscala, búscala, búscala, búscala! ¡Búscala! ¡Y te buscan buen trago, asagüas! ¡A las padres! ¡Vámonos! ¡En la noche espía! ¡Búscala! ¡Búscala, búscalo, búscalo! Búscalo, búscalo todo más. Búscalo, búscalo. 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 Búscalo, búscalo, búscalo. Búscalo, búscalo. Búscalo, búscalo, búscalo. Búscalo, búscalo. Búscalo, búscalo, búscalo. Búscalo, búscalo.